Todos los que son muy, muy cagones o están enfermos del estómago, pueden venir a este baño y seguro que no les va a faltar papel. Amigos viajeros, pues ya estamos aquí en Shenzé, es un nuevo parque de atracciones del grupo Experienzas Escared. Dicen que está muy, muy divertido. Voy a tener que usar la GoPro con el protector porque hay muchas actividades de agua, por lo tanto no podré usar mi otra cámara. Así que bienvenidos a Shenzé y vamos a divertirnos. Gente y pues aquí donde estamos son los vestidores. Cuando llegan al parque les recomiendo que vengan aquí a cambiarse por su traje de baño porque va a haber actividades de agua. Así que vamos a cambiarnos. Y para todos los que son muy, muy cagones o están enfermos del estómago, pueden venir a este baño y seguro que no les va a faltar papel. Gente y si tienen mucha sed, que mejor que este baño para tomar agua. Refrescante. Gente los baños están espectaculares, vean esto. Amigos, pues apenas estoy aquí en el baño cambiándome para iniciar el recorrido por el parque y ya me estoy divirtiendo. No sé qué me voy a esperar, pero se ve que va a estar bien chido. Si son supersticiosos tendrán que olvidarlo porque aquí tienen que pasar por una escalera y abajo de un gato negro. Por favor, no se vean este espejo porque asusta. Amigos, pues vamos a entrar a la primera atracción del parque, que es el Sensatorium, en el que dicen que no se puede grabar. Tienes que entrar a oscuras y pues a ver qué tal está. Ahí, amigos, se encuentra el Sensatorium. Qué miedo. Porque dicen que no se ve ni madres. Aquí no voy a poder grabar. Al ingresar al Sensatorium estuve durante 15 minutos en total oscuridad. Durante ese tiempo, solamente utilizando mis sentidos, pude experimentar el estar en la playa, en el desierto, en la selva, cruzar un río, un puente, una cueva. Solamente activando tus sentidos, podrás vivir esta experiencia. El Sensatorium te brinda esa conexión con uno mismo y la naturaleza. Al salir, podrás ver estas maravillas en vivo y a todo color. ¡Gracias! 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 Gente, pues ya salí del Sensatorium y la verdad está increíble. Me encantó. Es un lugar en el que vas por 10 minutos, 15 a lo mucho, caminando en la oscuridad y sintiendo el calor del desierto, la playa y todo. Y la verdad está bien, bien padre, se los recomiendo. Dicen que no es apto para claustrofóbicos y para gente con problemas cardíacos. Pero yo creo que no es para tanto. A mí sí me gustó mucho. Yo lo disfruté bastante y si me da tiempo, lo voy a repetir. Pues ahorita vamos a seguir explorando el parque porque nos agarró la lluvia. Está bien cabrona, entonces... ¡Vamos! ¡Eso está muy cabrón, eh! Va a estar un poco difícil que podamos seguir haciendo algunas actividades, pero mientras se detiene, vamos a seguir explorando. Y pues ahora vamos a meternos a la actividad del pueblo porque dicen que llegando, terminando el pueblo, están las actividades a cuatro creces. Así que vamos para allá. Las siete maravillas del mundo. Comerte, sentirte, verte, oírte, besarte, acariciarte y amarte. Si estás esperando una señal, esta es. Gente, viajero, y ahora estamos aquí en el pueblito. Esto está un poco extraño porque yo ahorita veo como que es una bajada, pero las casas están de subida. Y está muy, muy extraño el agua. Por ejemplo, yo voy de bajada, pero el agua va para el sentido contrario. Y pues está difícil de entender. Puede ser que con la cámara no se vea tal y como yo lo estoy viendo con mis ojos porque, pues obviamente no es lo mismo. Pero está raro, pero está muy padre. Eso sí, se van a marear un poco. Seguimos explorando el pueblito. Aquí está todo al revés. La cocina, la mesa, y yo estoy en el techo parado. Aquí sí, subida por la bajada. Ahí ven que el agua va para allá. Pero en realidad es una bajada. La mejor cantina del pueblo. We speak English after two tequilas. Drunks don't enter, they only exit. Y aquí estoy en la alberga. Es como tú estuvieras adentro de la alberga, pero no hay agua. Solo es aire. Y vean. Está padre. Gente, y pues ya estoy ahora en otra actividad. Es el vuelo de pájaro. Si solo es unaxis para mi, a su atención, y seSPASA мас indicating de la alberga el salgón. Entonces, voy a천 por estar todo aquí. Hasta que vean los depresados. Ya estoy ahora en medio a воды. Aquí estén los espacios con el parque felicidad y de la alberga. Khá죠. Este mal form categórico tukel depresję de las latinas y elметrcito. No hago una medida de todo purchases. La mayapa deseas compararla arriba. Gracias por ver el video. 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 Vamos a subir al tobogán que es parte de los circuitos de esta atracción. Iba tan fuerte el tobogán que pues ya no pude grabar más. Afortunadamente mi cámara sana y salva. ¡Sin cuerpo! Gente pues aquí se meten y lo único que va a hacer la foto es que es como si no tuvieran cuerpo y estuvieran sobre una mesa como en la foto de aquí. Miren este corazón hecho a base de cosas raras. No sé qué. No sé qué. Este me encanta. Ahora vamos a entrar a esto que es como una cosa de espejos rara. Esto está padre porque es como espejos de color y vean aquí estamos todo verde, todo verde. Y ahora está todo rojo. Está como rosa. Gente de aquí el lobby de Shenzhen es como un railete musical y está increíble. Tienen que verlo. Tienen que verlo porque todo está al revés y la verdad está increíble. Les recomiendo mucho que vengan aquí a este parque. Está aquí en lo que es la Riviera Maya en cerca de Playa del Carmen. Pero eso sí, tienen que venir a Shenzhen. Me daban mucho visitar el museo 3D, el museo de las Marcos. La verdad llegué, costaba 600 pesos la entrada por persona. Amigos, y aquí en la quinta avenida de Playa del Carmen van a encontrar de todo. No olvides leer mi blog en deviajeconarmando.com Suscríbete a mi canal de YouTube, comparte con más gente viajera y gracias por ver este video.